qué tal gente cómo están seguimos con más logro de Rizzo Rain 2 gente y bueno gente hoy les voy a enseñar cómo conseguir el logro flash o blaze brillo de espadas básicamente el logro justamente que tenemos que un un desafío de logro de mercenario a ver vamos por ahí a ver dónde está el vídeo por acá acá está acá brillo de espada bueno gente para conseguir este logro tenemos que usar 20 habilidades en 10 segundos qué quiere decir tenemos que usar todos los en menos de 10 segundos tenemos que hacer usar alrededor 20 habilidades así fue para que mucho le cueste pero en realidad es re fácil no tienen que no se activa el transportador y atacar los jefes sin parar y usar todas las habilidades que puedan sin parar yo le consejo que se pongan en cambio de éste la data y punta pónganse el pezuña de cabra para el power está también pónganse las cargador de reserva que lo ayudará a poner más habilidades de la habilidad secundaria qué más a ver a ver también me le consejo se pongan la vida energizante para correr más rápido al igual que esto como le dije y bueno pónganse crítico los gafas de lente crítico esto y ya con eso también las gafas del soldado es para que ataquen más rápido y se pone esto van a atacar más rápido con el primer ataque y bueno nada más eso tiene que ponerse y con eso ya conseguir el logro y bueno gente una vez que consiguen el logro van a poder desbloquear la nueva habilidad del mercenario que sería ésta también de la nueva habilidad que es acá ver dónde está ya me olvidé a esta acá asalto concentrado sería la nueva habilidad así gente más para allá se los muestro venga falta uno bien, ¿listo? ¿serio? igual da igual, ¿listo? dale va venga van pitango master vamos venerate venerate u ¡Estoro! ¡Que Seeing! son cuatro eso noro ¡Aaaaaaah! Jejeje Hombre, va a todo lo que fuera de la chulera, ¿eh? ¡Batalo! 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 ¡Aaaaaaah!